Lo primero vamos a invitar a toda la comunidad que se llegue a la Casa de la Cultura para la velada de gala, contamos aproximadamente con 250 entradas para el público en general recordamos que la velada es el 8 en el Cine Teatro Coliseo a las 21 horas con la banda sinfónica de la provincia entonces todos los que quieran llegarse y disfrutar de la velada de gala retirar las entradas en la Casa de la Cultura porque se ingresa al Teatro Coliseo con entrada en mano así que bueno, invitamos a todos que se lleguen ya hoy ha ido un montón de gente a retirar quedan muchísimas más, si no conseguiremos y tienen todo el día de mañana en horario de trabajo de 7 a 2 de la tarde Yanina, por supuesto que tiene una capacidad limitada el Cine Coliseo, el Teatro, es por orden de llegada Sí, así es y bueno, respetando, las entradas están hechas respetando a la gente que puede ingresar el cupo del Teatro Coliseo respetando eso Lo que se va a realizar en el VEL también hay algunos eventos que se están preparando Sí, así es invitamos a dos grupos uno de chicos muy jovencitos que es Sangre Nueva que ya muchas veces lo hemos convocado desde la Dirección de Cultura y la cruzada para que bueno, interpreten algunas canciones mientras se disfruta de lo que va a ser el locro ¡Gracias! ¡Gracias!